Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Escuchemos estos ejemplos que nos coloca San Alfonso María de Ligorio en su libro Las Glorias de María. En la diócesis de Salerno hacíamos una misión, nos dice San Alfonso, y vivía en él un hombre enemistado públicamente con otro que le había ofendido. Un sacerdote fue a hablarle de que debe reconciliarse, deben perdonarse, y éste le dijo por eso no voy a un sermón aunque me condene, yo quiero vengarme. Aquí se refería a los sermones que hacían los sacerdotes redentoristas. El sacerdote hizo cuanto pudo para aplacarle y convertirle, pero conociendo que era tiempo perdido, al fin le dijo, toma esta estampa de la Santísima Virgen. Y este hombre, antes de tocarla, respondió, ¿y de qué puede servirme este papel? Pero, luego que la tomó, hizo como que si nunca se hubiera negado a reconciliarse, y le dijo al padre, padre, ¿qué es lo que pretende usted de mí? ¿Que me reconcilie? Claro, lo haré con todo gusto. Y ahí convinieron para que al día siguiente hagan las paces con su adversario. Llegada la mañana, se le encontró de nuevo así cerrado y sin querer reconciliarse. Ahí el sacerdote se sorprendió, pero enseguida el padre le sacó otra estampa, y este hombre no la quería recibir. Pero, al fin, lo tomó en sus manos, aunque con repugnancia. Y enseguida, cuando tocó la estampa, dijo, padre, ahora sí, ¿dónde está ese hombre? Ahí llegó su adversario, se hablaron, se perdonaron y volvieron a ser amigos. Y después, este hombre que estaba ofendido, se confesó. Qué impresionante cómo Nuestra Señora puede actuar a través de una simple estampa. Por eso no despreciemos estas señales de fe, que son los objetos de piedad bendecidos. Rosarios, estampas, medallas, el agua bendita, incienso, bendecidos. Estos instrumentos se llaman sacramentales. Estos objetos son sacramentales. Los sacramentales son señales visibles, tangibles, que tienen un poder de Dios especial para acercarnos a Él más. Entonces, una pequeña estampa es señal de gracia. Yo puedo cogerla, besarla, puedo tener una medalla. Todos estos objetos de piedad son señales de gracia. Yo recibo gracias teniendo estos sacramentales. Evidentemente, los mejores sacramentales, para nosotros que somos marianos, son el Santo Rosario, la medalla milagrosa, por ejemplo, u otra medalla de la Santísima Virgen, una estampa. Pidamos a Nuestra Señora que sepamos valorar estos sacramentales que nos da la Santa Iglesia y que obtienen perdones impresionantes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.